Estoy afuera, cambio Yendo, cambio y fuera ¿Dónde crees que te vas? A donde existen ¿Qué? Mira, acá está la prueba Y sí, está en la calle Navidad ¿Me ayuda a encontrarlo? Chicos, acá no hay nada Cierto, ya es tarde, vamos ya ¡Miren! ¡Ahí hay uno! ¡Más rápido, chicos! 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 CC por Antarctica Films Argentina